¿Quién dice que los videojuegos no nos enseñan nada? Con ellos hemos aprendido muchas cosas, como que el protagonista rudo, valiente y que salva el mundo también puede ser una mujer, y muchas veces lo hacen de mejor forma. Y quizás, más de alguna, haya llegado a ser tu primer amor. Bienvenida gente guapa a Zona Rata, soy Darkizet, y hoy hablaremos de las 10 heroínas más icónicas de los videojuegos, esas mujeres que han marcado la cultura gamer, rompiendo paradigmas y uno que otro hueso. Este listado está tomado de nuestra opinión, por lo que puedes dejarnos tus sugerencias en los comentarios. Es hora de babear frente a la pantalla. Sin más preámbulos, ¡comencemos! Número 10. Heavy Frye Hace unos años, Ubisoft respondía con un Animar a las mujeres es demasiado difícil, ante la polémica por no tener la posibilidad de jugar con un personaje femenino en Assassin's Creed United. Sin embargo, la compañía Gala se guardaba un secreto. En Londres de 1868, albergaba una nueva asesina en sus calles, Evie Frye, hermana gemera de Jacob Frye, el nuevo asesino victoriano protagonista de Assassin's Creed Syndicate. Evie es una maestra asesina que ha perfeccionado sus habilidades en el ataque sigiloso. Evie es el primer personaje femenino jugable en una entrega principal de Assassin's Creed, y la tercera asesina de la saga con la que podemos jugar tras Aveline de Grand Prix y Sean Jun. Número 9. Ellie Pocos personajes nos permiten experimentar una evolución tan significativa en un videojuego como la coprotagonista de The Last of Us. Neil Druckmann decidió crear un personaje femenino que mostrara un tipo de fuerza diferente a la que solían ofrecer los juegos de acción y aventuras. Y vaya que tuvo éxito, no se puede decir que Ellie sea una superviviente nata, y de hecho, la epidemia por Cordyceps la ha expuesto a numerosas pérdidas a lo largo de su niñez y juventud. Sin embargo, dispone de una enorme fuerza emocional, lo cual no es especialmente común en los videojuegos. El nombre de Ellie ha sonado mucho últimamente, sobre todo por la secuela de The Last of Us. Número 8. Kat Nuestra misteriosa niña rubia de ojos rojos, protagonista de Gravity Rush. Después de rescatar a un niño atrapado en una tormenta, descubre que tiene poderes de gravedad. Es así que se enfrentará contra los Nevi, unos seres oscuros que poseen como único punto débil unas esferas rojas que Kat debe destruir para eliminarles. Un juego y una heroína que merecen mucho más de tu amor. Número 7. Tifa Lockhart Utilizar armas perronas hacen que te luzcas, pero madrearte a los enemigos a punto de golpes y patadas, ¡eso es arte, mijo! Tifa Lockhart es un personaje principal y jugable de Final Fantasy VII, experta en artes marciales. Tifa es una miembro del grupo resistente conocido como Avalancha, con el objetivo de acabar con la compañía de energía eléctrica Shinra, quienes fueron los responsables de la destrucción de su hogar Nibelheim. ¡Oh sí! ¡A puño limpio, Tifa se abre paso! Número 6. Chun-Li La autoproclamada luchadora más fuerte del mundo, debutó en Street Fighter II como la única participante femenina en un papel de artistas marciales y bestias, en el que la mitad de los luchadores iban a pello descubierto. Pero aún careciendo de fuerza física, consiguió imponer su estilo de combate y hoy en día se le considera la luchadora más reconocible de toda la industria del videojuego. Su logro fue conseguir demostrar que los personajes femeninos podían dar y recibir en exactamente las mismas condiciones que el resto de los seleccionables, abriendo la veda para infinidad de luchadoras que curiosamente acabarían robándole el protagonismo con facilidad a los personajes más poderosos y pintorescos de los juegos de lucha. Número 5. Eloy Pese a ser el icono más reciente de la marca Playstation, la cazadora de los Norra se ha convertido en una de las figuras más reconocibles de las consolas de Sony, y no es para menos. Sus orígenes como una marginada en su propia tribu no le pusieron las cosas fáciles, pero gracias a su carácter valiente y decidido, acabó uniendo a todas las tribus y asentando el destino de la humanidad. Casi nada. Eloy es una cazadora de naturaleza curiosa y que no se deja intimidar ante cualquier amenaza. Sobre todo, teniendo en cuenta las colosales máquinas a las que se ha enfrentado en Horizon Zero Dawn, pero también es una guerrera creativa y con grandes dotes de liderazgo sin perder un poco de humildad. Número 4. Bayonetta Uno de los primeros proyectos de Hideki Kamiya al frente de Platinum Games fue regresar al género que mejor se le da, los Haken Slash. Sin embargo, mucho tiempo había pasado desde que rompiera moldes con Devil May Cry, y ahora se encontraba con un mercado sobresaturado de propuestas similares. La solución, un personaje cargado de carisma y de esparpajo que no tuviera problemas para ser provocativa y contundente a partes iguales. Pero ni las incontables explosiones ni los conjuros más retorcidos habrían funcionado sin una bruja con gafas graduadas y pistolas en lugar de tacones. Número 3. Lara Croft Mucho antes de que Recharted o Assassin's Creed fueran sinónimos de aventura, Lara Croft ya estaba siendo la sensación de los videojuegos desde el primer Tomb Raider. Nombrada musa oficial del grupo YouTube en su gira mundial y con dos películas avanzando la taquilla, Lara era una auténtica estrella con luz propia dentro de la industria. Pero las entregas anuales y unas adaptaciones cuestionables a los saltos generacionales acabaron minando su popularidad frente a nuevas propuestas. Tras el reboot de Tomb Raider, el propio carácter de Lara se ha redefinido, en gran parte gracias a la autora Rihanna Pratchett, pasando de una decidida cazatesoros a una exploradora superviviente. Sin embargo, en cualquier caso sigue demostrando que su mayor característica es su propio valor de dar cara a cualquier aventura. Número 2. Jill Valentine Con ella llegó el género de los survival horror y como consecuencia incontables juegos de zombies, mutantes o caminantes a los que enfrentarnos. Jill ofrecía una alternativa durante el primer Resident Evil en la que demostraba que el miedo no entiende de géneros. Poco después protagonizaría la tercera entrega de la saga y más adelante sería manipulada por Umbrella para convertirse en una auténtica arma humana. Muchas heroínas siguieron la estela de Jill ofreciendo a una protagonista con las balas contadas en mitad de una crisis infernal, como pudimos ver en Silent Hill, Dino Crisis o Parasite Eve. Aunque definitivamente no fue la primera superviviente, a día de hoy se le considera junto a Claire Redfield la banderada del propio género de zombies. Antes de presentar a la heroína que se queda con el primer lugar, te dejamos con algunas menciones honrosas de personajes que dejan alto el poder femenino. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Número 1. Samu Zara A estas alturas y tras las entregas de Smash Bros. y varias de su saga principal, no se puede decir que sea una sorpresa que el papel protagonista de la serie Metroid haya recaído en una aventurera espacial. Sin embargo, en los tiempos de su debut para la NES y solo tras superar el propio juego se nos revelaba que tras el cúmulo de referencias a las películas de Alien, todavía se nos reservaba un homenaje más para el final. Bajo esa armadura había una mujer. Samu Zara consiguió hacerse paso entre los héroes de la NES por méritos propios gracias a su capacidad de adoptarse y sus habilidades de combate frente a las amenazas del universo. Y lo consiguió de una manera tan efectiva que en ninguno de los juegos posteriores se explotó su figura femenina. Lo mejor, tampoco hizo falta para que los fans saltaran de alegría cuando se anunció su regreso. ¿Y tú? ¿Tienes alguna favorita? ¿Crees que nos faltó alguna? Puedes contarnos en los comentarios. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a dar like y suscribirte. Activa la campanita para no perderte nuestros videos. ¡Muchas gracias! ¡Te queremos mucho! ¡Toma agüita! ¡Somos Zona Rata! ¡Y hasta la próxima!